Bueno, esta es la información del Año Nuevo, yo creo que el Año Nuevo nos hace un cambio, un giro total a la Navidad y al Año Nuevo, ¿verdad Jorge? Por supuesto Ceci, para toda nuestra gente, bueno es algo que esperamos todo el año y arrancar o quitar la última hoja del calendario no es como decir, ah ya se acabó algo, pues no, queremos ver en ese momento que arrancamos todos los problemas, pero pues bueno, queremos verlo de esa manera, pero nos estamos enfrentando a un nuevo ciclo, nosotros en el calendario gregoriano celebramos los 365 días o estamos viviéndolos todo el tiempo, pero hay otros países que también los viven en otros momentos como en China por ejemplo, ellos tienen otro calendario completamente diferente al nuestro, y pues bueno, para toda nuestra gente también aquí de Arriba Corazones, pues celebrarlo de la mejor manera, lo que ustedes quieran hacer está perfecto, si quieren irse a lo mejor por ahí de fiesta, agarrar las maletas, sacarlas, bueno estrenar, mucha gente dice que ponerse un calzón rojo para el amor y que no nos falte, pero luego también dicen que amarillo para el dinero, verde para miles de cosas, pero las tradiciones Ceci que haga la gente es bien bien importante. Y además aquí lo más importante, aquí está Rael, está Miguelón, ya llegó Miguelón, eso, que a veces no le alcanza el tiempo, pero tiene que andar allá en Año Nuevo también, viendo a ver a dónde va, nuestras tradiciones locales es cada uno de nosotros, pero también tenemos ideas de cómo celebrar el Año Nuevo, por ejemplo, las doce uvas, comerte tus doce uvas juntos, estas doce uvas con tu sidra, en fin, por la medianoche, ¿no? Cuando termina y empieza el Año Nuevo, ¿qué es? Claro que sí, cuando nosotros estamos ahí esperándolo, las doce Ceci, por supuesto, para empezar a trabajarlo, Esas son las doce uvas, luego también frecuentemente los primeros minutos del año es barran, barran, para que saquen todo lo del año, a barrer, a barrer, a barrer totalmente, ¿no, Miguelón? Tú lo haces, Miguelón, primero la barrida, y luego lo segundo, correr con las maletas, que dicen que si sales vas a estar viajando todo el año. Fíjate que sí es cierto, yo lo comprobé, sí, 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 un año, ¿será cierto de verdad? Y sí, lo agarré, puse así un cambio en la maleta, me fui, y al siguiente año me fui a Guatemala. Y sí, sí, funciona. Entonces, bueno, si van a viajar, que sea con la sana distancia, por supuesto. Ahora, hay otro tipo de ritos, ¿verdad? Por ejemplo, arrojar lentejas como una forma de atraer dinero. Sí, atraer dinero, también. Esconder siete monedas doradas debajo del árbol de Navidad, también es importante. Colocar una moneda o billete en el zapato para darnos prosperidad económica. O los que se quieren casar, ¿no? Que se tienen que sentar y parar al ritmo de las doce campanadas del reloj, ahí, haciendo sentadillas. Ándale, eso estaría buenísimo. Oye, Ceci, para alcanzar un ascenso en el trabajo, la fórmula es subir y bajar por las escaleras y colgarse sobre una silla justo en la llegada del año nuevo. Oye, pues ya tienen escaleras en casa, pues vamos todos a correr y subir y bajar. Y si no funciona, a mí no me hiciste una buena pierna. Oye, sí, es bien tonificada. Y también mucha gente se pone algo rojo, te pones un paleacate rojo, tu ropa interior roja, aretes rojos o alguna pulsera roja, Santa Cruz, porque ya trae rojo. Todo completo, anda. Todo. ¿Tú haces algo, Miguelón? Ándale, tu corbata, qué bonita. Ah, yo traigo mi corbata roja. Sí, porque en año nuevo yo creo que es la tradición de las doce uvas, de todo eso, porque, en fin, cada familia sabe cómo lo hace y es importante conservar las tradiciones, ¿no, Ceci? Y hay muchas, sí, así es, y hay muchas tradiciones en el mundo también, Jorge. Por supuesto, Ceci, fíjate, por ejemplo, en Grecia acostumbran a hornear un pan con una moneda en el interior. ¿Y eso también para qué es? Bueno, pues para taparse con este objeto metálico es visto como signo de buena suerte, por supuesto. Así es. Oye, fíjate, en Rusia tienen un personaje que es parecido a Santa Cruz, que se llama Det Moroz, que es como el abuelo del hielo. Entonces, ahí los niños salen y lo reciben recitándole poemas, bailando alrededor de los árboles de Navidad, y luego ya les da los juguetes, los dulces y unas muñecas muy conocidas allá en Rusia que se llaman matriuskas. Y fíjate, en Estados Unidos son, de veras, realmente, yo creo que a todo el mundo les va a gustar, besarse a medianoche, algo que dicen que tiene un sentido de purificación. Hay que purificarnos. Hay que purificarnos todos, por supuesto. Agarren al ser amado y pues no los sueten todo el rato. Ay, no, qué bueno. En algunos países se acostumbra también a comer 12 uvas, pero en Perú son 13 uvas. ¿Por qué serán 13 uvas? Que para estar bien seguros. Porque el próximo año les traerá buena suerte. Andale. Exactamente. Asegurar la buena suerte. Son muchas tradiciones. Pero está súper padre, ¿no? Lo mejor, así como lo decía Ceci, lo hemos estado hablando todo el tiempo, con la familia que tienes en tu casa. Y con eso ahí lo vamos a tener. Mamá, papá, hermanos, pues ahí pasas festividades con ellos y estaría buenísimo. Bueno, y siguen las participaciones de nuestro público, pero para celebrar este año nuevo tenemos más música con César, pero tengo la llamada.